El gran trazado de las ciudades mayas de Yucatán ofrece una pieza más en el mapa, no sólo geográfico, sino cultural de la península. Tierra generosa, hogar de esta admirable civilización y refugio para su majestuosa arquitectura, digna muestra de las joyas de México. Esto obviamente ha dejado una huella muy importante. Y que es muy importante también para las comunidades mayas actuales, para la recuperación de un prestigio cultural, para la recuperación de una serie de aspectos de la propia cultura, en donde el patrimonio forma parte de un eje central para el desarrollo de estas comunidades. Estas palabras compuestas aquí son para ser dichas al oído de los que no tienen padre y de los que no tienen casa. Estas palabras deben ser escondidas, como se esconde la joya de la piedra preciosa. Son las que dicen que vendrán a entrar el cristianismo, a Tancá de Mayapán y a Chichen Itzá, y será arrollado Zunjuyua, y será arrollado el Itzá. Despertará la tierra por el oriente, por el norte, por el poniente y por el sur. Así fue escrito por el profeta y evangelista Balam. Lo que vino de la boca del Señor del cielo y de la tierra, y lo pusieron los sacerdotes en escritura sagrada, en el tiempo de los grandes soles, en la Juncha Blé. Gracias por ver el video.